Hola chicos, soy el Godzilla 2 En el día de hoy, estamos en el directo de el Godzilla 2002, abril Salió el directo de el Godzilla 2002 Studios, marzo Pero ahora es en abril Habrá nuevos mapas y los mapas olvidados en marzo Es porque, es porque el minecraft siempre me saca Bueno se cierra solo, pero bueno en el día de hoy vamos a anunciar tanto mi cara como, bueno mi cara tal vez sea para el especial 200 subs, que inclusive yo creo que ya está a nada de eso, de eso Bueno ya hablando en serio El, este en el, pues Hoy Habrá Habrá nuevos mapas Y hay otro universo Si vieron la publicación que puse Puse un dato curioso que decía que Furry Apocalypse Survive of Godzilla Survive and Kill the Kill escenario 51 The Orca Attack Y Este, Left 4 Dead Y Alien Attack Están completamente conectados Pues pues ese, posiblemente el apodo, bueno el apodo como El mega verso, mega verso eh, no meta verso La verdad no sé por qué, pero bueno, este Habrá nuevos mapas, nuevos mapas, nuevos juegos Como es el caso de Furry Furry Attack 2 The Return of Paulder Pues, les daré un spoiler Después del incendio del En, en el 2022 Se me olvidó decir de que Furry Attack Estará ambientado En, en el año pasado 2022 Y pues bueno Aquí sí que Sí que ustedes no se lo esperaban, verdad Bueno, este Hablando en serio Este Octaver Esta vez no estará su M Estará Con sus amigos Proyecto Y RDS Y aquí Pues bueno Y ahora Hablaremos de su De su otra continuación No signifique que habrá Furry Attack Furry Apocalypse 3 Sino Su reemplazo ahora será Survive of Godzilla 2 Donde habrá Otro nuevo Godzilla Más o menos Va a tener Este diseño Más o menos Va a tener Este diseño Y lo Mejor de De todo Es Que No, no Este Un dato curioso En survival Godzilla Se ambienta El 13 de diciembre De 1983 Eso quiere decir que Pues es viejo Y el Godzilla que vimos Está muerto En el gameplay De la De su primera entrega Ahora habrá Un apocalipsis De De Godzilla Y hablando de Alien Attack 2 Y Alien Attack 3 Este Perdón Y Alien Attack Remake Pues Que les digo Es Es algo Algo Muy Uy Este Algo Algo bueno Y Alien Attack 2 Pues posiblemente Sea Como de historia O va a ser Un mundo libre Como Alien Attack Y hablando de Alien Attack 3 Digo Ay perdón Todavía no existe Esa entrega Digo Alien Attack Remake Pues habrá Nuevos enemigos Y uno de ellos Es el Reptiliano Que fue Revelado En las Revelaciones Pero obviamente Su diseño Ya No No fue Aceptado Por mi Y decidí Cambiarlo Por este Que es más Reptiliano Y agregando Nuevos enemigos Uno de ellos Esturbio No se crean Y Perfecto Y Y hablando De eso Este C C C C C C Y hablando De Le4Death Que fue Este Atrasado Varias veces Desde Febrero Desde Desde Febrero Desde Marzo Es que La verdad Le4Death Si que Podría Le4Death Posiblemente Se extreme Mañana O Tal vez Algún día Creo Creo que Es Último Si Bueno Y hablando En serio Del tema Pues Es obvio Ahí está La cámara Está así Pues es obvio Que Este Le4Death Se va a trazar Y habrá Un mapa Que Nunca He revelado Un mapa Que Que Casi Todos Estaban Esperando Bueno Casi Todos Todos Y es Nada más Y nada menos Que Code Simulator Así es Tendrá Una versión Minecraft Y Hablando De Este Del Area 51 Sector 2 Está en desarrollo Y Tal vez Cuando se Estrene El Sector 2 De Humber Mafia Completamente Oficial Pues Este Pues Este Ya Se Podría Se Podría Decir Que Este Se Podría Decir Que Salga En Diciembre Salga En Noviembre O Salga En Para El Próximo Año Digo Próximo Mes Abril Mayo O Junio No Se Pero Mermafia No Revoló Nada Dice Que Si Aquí Les Dejo Esto Si Que Este Evento Es Bien Caca Pero Bueno Que Les Digo Y Aquí Les Muestro Las Imágenes De Esto Yo Por Mientras Me Despido Soy El Godzilla 2 Y Nos Vemos A La Próxima Chao T T T T T T T Gracias por ver el video.